nos escribe la abogada Fabiola Sosa ella escribe a info arroba mi condominio punto com y dice así su consulta me gustaría que me asesoren sobre esta situación el año pasado se eligió una junta de condominio pero una de las personas electas como suplente viajó fuera del país y la otra suplente falleció antes de que se asentara el acta en el libro correspondiente qué se debe hacer en este caso he pensado nos dice Fabiola consultar a los copropietarios para ver quiénes quieren asumir sin realizar asamblea espero su respuesta gracias Fabiola gracias por escribirnos aquí hay dos situaciones que nos plantea en primer lugar quienes están ausentes por una u otra razón son suplentes por ahora la junta de condominio puede continuar sus actividades normales mientras que tengan sus 13 principales allí establecidos y activos en el caso del suplente que está fuera de Venezuela no hay mayor complicación si la persona tiene la disposición puede mantenerse en contacto vía correo electrónico vía whatsapp vía llamadas telefónicas de whatsapp y por otras herramientas pueden hacer reuniones vía zoom vía google meet y mantenerse al día mantenerse colaborando cooperando en su condición de suplente nosotros Fabiola siempre recomendamos que los tres principales y los tres suplentes operen como una misma junta como un equipo porque si tú estás preparando a tu suplente para que en un momento dado en que tú tengas que viajar por motivos profesionales durante un mes fuera de la ciudad o que te enfermes y tengas una enfermedad importante que te hace alejarte de la responsabilidad por dos o por tres meses para que el suplente esté bien preparado bueno él tiene que estar al día él tiene que acompañarte a la mayor cantidad de actividades y además se trata de que ese principal pueda estar un año dos años tres cuatro gestiones y luego ya tenga preparada una persona que pueda asumir asumir la condición de principal y hacer lo mismo determinar un buen suplente que luego se vaya formando eso es lo ideal en una situación de condominio así que la persona que está fuera del país lo que hay lo que tienes que preguntarle Fabiola si tiene la disposición de continuar participando en la junta de condominio pero no participando pasivamente sino participando activamente en la junta en las reuniones en las actividades para que en caso de que le toque suplir a su principal pueda hacerlo de inmediato en el caso de la persona que falleció primero nuestras condolencias a tu a tu comunidad por supuesto y lo que puedes hacer es que llenar esa vacante por la vía de una carta consulta Fabiola es el procedimiento apropiado es el procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico y eso lo puedes hacer de una manera muy sencilla tú conversas con dos con tres con algunos vecinos o tú misma si deseas postularte para esa función de suplente y haces una carta consulta sencillita que la puedes enviar ya ya puedes ver muchos vídeos sobre cómo hacer una carta consulta en tiempos de pandemia y cuarentena en nuestro canal micondominio.com tv en youtube y allí puedes tú ver ubicar fácilmente la información sobre cómo hacer esta carta consulta que puede ser presencial puede ser virtual o también puedes hacer una combinación de presencialidad con virtualidad y entonces ratificar elegir con el consenso de la mayor parte de la comunidad a esta persona que en la que tú hayas conversado que se ofrece a ese rol de ser suplente hoy por hoy Fabiola la junta de condominio hay que tratar de que se enfoque y se pueda estar centrada en los los asuntos más importantes más relevantes y tratar de que tengan la ayuda de algunos vecinos en la ejecución o incluso algunos condominios han llegado a la posibilidad económica y también la decisión la voluntad de la junta de condominio de contratar una suerte de director ejecutivo de persona que ejecuta cotidianamente las decisiones semanales o los imprevistos nos ayuda a cometer los imprevistos o las labores de supervisión cotidianas que los miembros de la junta no podemos hacer Fabiola Fabiola Sosa gracias por habernos escrito y esperamos que con esta respuesta brindemos orientación a tu comunidad sin si hay un contratiempo en el camino si tienes una 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 nueva duda pues estamos a tus órdenes en este mismo por este mismo mecanismo info arroba mi condominio punto com muchas gracias Fabiola y y y y y y y y ¡Gracias!